Hola a todos, en este vídeo nos llevamos una sorpresa muy grande al ensanchar el hueco este que veis a la derecha de vuestras imágenes resulta de que el cargadero no está apoyado sobre la pared y tuvimos que apuntalarlo y reforzarlo. El arquitecto que lleva a la dirección de esta obra nos dijo que ensancháramos el hueco porque tiene el ladrillo de hueco sencillo pero al ensancharlo hemos descubierto que el cargadero que aguanta el peso de encima del hueco del pasopuerta no apoyaba sobre la pared maestra entonces ha habido que apuntalarlo y ahora estamos en proceso de reforzarlo. El arquitecto nos ha dicho que levantemos este trozo de pared con ladrillos macizos y con mortero de arena de río para cerrar un poco el hueco y reforzar este lado. Hemos colocado una mira a plomo con la distancia que nos ha dicho el arquitecto que debemos de cerrar. Según vamos levantando las filas de ladrillo las vamos contrapeando para que tengan más fuerza la estabilidad del tabique que estamos haciendo. El mortero que estamos empleando está compuesto por cemento y arena de río y la cantidad que estamos empleando aproximadamente es de dos partes de arena por cuatro de cemento para que este mortero salga bien fuerte de cemento. También para dar mejor agarre a la unión del tabique viejo con lo nuevo que estamos haciendo estamos haciendo unos talados a la pared vieja y luego le estamos metiendo unas varillas para que hagan puente de unión. Lo macizamos bien con el mortero de cemento para que este trozo de pared que estamos levantando tenga buena resistencia. Como podéis ir observando en las imágenes voy contrapeando las hiladas. Pongo un ladrillo entero y luego pongo dos medios ladrillos contrapeando para que así este trozo de tabique esté mejor formado y tenga mejor estabilidad. Y siempre respetando la mira que tengo aquí puesta puesta, que es la que me sirve de orientación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Hecho en el exportor todo el agua del cubo. Ahora le echo el cemento en la proporción que os comenté anteriormente. Unas cuatro paletas, en este caso, por dos de arena aproximadamente. Luego, lo muevo bien con la paleta para que se mezcle el cemento con el agua bien. Cuando ya estaba bien mezclado el cemento con el agua, empiezo a echar la arena. La arena, como ya dije anteriormente, es arena de río. Este tipo de arena, para estos trabajos, luego da una resistencia muy alta. ¡Gracias! Ahora, con ayuda de la amasadora, mezclaré bien la arena y el cemento. Para que me quede un mortero homogéneo y bien mezclado. Y más fácil para trabajarlo. ¡Gracias! 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 V Where Is. ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre el supermercado, a universitario del agua. Añado un poco mas de arena. para que se espese un poco más el mortero. Ahora el mortero se me ha quedado un poco seco. Y he tenido que ir a buscar un poco más de agua. Me ha pasado como ese chiste o comentario que se suele decir un peón que llegó por primera vez a una obra y se puso a hacer mortero. Y le salió muy duro y el peón decía que se cree la arena que no hay agua. Y este le echaba más agua al mortero. Y claro, se pasaba de echar el agua y le quedaba demasiado blando el mortero. Y este decía que se cree el agua que no hay arena. Y el encargado que le estaba viendo y oyendo le dijo y que te crees tú que mañana vas a venir. El pobre peón no acertaba con la cantidad exacta para dejar bien el mortero. Yo ya sí he acertado con la cantidad exacta que tengo que echar de arena y agua y cemento y ya me ha quedado el mortero a mi gusto. Y ahora continuaré usándolo para subir estos ladrillos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el nivel compruebo que llevo las filas de los ladrillos a nivel. ¡Gracias! Como podéis comprobar y ver a cada ciertas filadas le vamos haciendo dos taladros y le vamos metiendo dos varillas de hierro para que se una el tabique nuevo con el tabique viejo. la varilla que estamos usando es una varilla de 6 milímetros de espesor. ¡Gracias! 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 Le digo que me pique unos 10 centímetros del yeso que está en el tabique viejo, para echarle ahí un mortero nuevo y así que tengamos un poco más de agarre y de fuerza este tabique. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que así el mortero se agarre a las dos paredes, tanto a la vieja como a la nueva y quede más reforzado. Ya lo tenemos preparado para que el cerrajero coloque una chapa metálica, sujeta a la pared vieja con tornillos metálicos y unos tacos químicos. Y luego soldar desde la chapa al cargadero. Un até de hierro. Aquí podéis ver colocado lo que os he explicado anteriormente. Luego terminamos de cerrar el hueco con más ladrillos. Y así es como queda este refuerzo una vez terminado. Gracias por verlo. Hasta el próximo video.